¡Suscríbete al canal! Pelar más orcas, mirar la tarde y ver palomas pasar Pensando en cosas que sus hermanos le habían contado de la ciudad Probó mil cantos entre la gente que se extrañaba de su cantar Que él siendo huave, que él siendo indio le hiciera coplas de amor al mar Y hace una noche sin despedirse dejó la playa igual la ciudad Dejo su novia milpa y canoga, un hijo menos de aquel lugar Dejo su novia milpa y canoga, un hijo menos de aquel lugar ¡Y para todo el liso de Tehuantepec, Oaxaca! Un jornalero en pueblo ajeno, de peón en fincas nunca pasó Más de esas vueltas que da la vida, la mala suerte lo acompañó Y cuando quiso volver sus pasos hacia aquel pueblo donde nació Pensó en su canto, pensó en su gente, pensó en su historia y se durmió Y de ese sueño que nadie vuelve, tal vez su espíritu volverá Donde la raza nace cantando, vive danzando su eternidad Donde la raza nace cantando, vive danzando su eternidad Y el saldito especial hasta San Mateo del Mar Y a mis cinco estrellas ahí en el cielo Suavecito, suavecito, suavecito pero con sabor ¡Yayé! ¡Yayé! Camina, camina Y en los teclados, llegó el sabor para todo el lismo ¡Memito Nández! Y el puro sabor que se siente Los Alomar La Treventa ¡Yayé! ¡Yayé! Pégale duro ¡Traviesa! ¡Traviesa! Guave mi hermano, mi compañero Guave en la vida siempre serás Guave tu canto, guave tu historia Y aunque te mueras, guave serás Después de muerto, guave serás Precioso hermano